Al respecto debo decirte que por ahí me decían si para mí era una sorpresa lo sucedido, lo acontecido con la selección de Perú y yo les he respondido que para mí no ha sido ninguna sorpresa sino solamente una confirmación de lo que yo ya sabía del fútbol peruano, de los muchachos porque hasta el día de hoy ellos siempre habían demostrado que podían pero en el fútbol eso no es suficiente en el fútbol no solamente es poder sino también querer y creo que de alguna manera la presencia de Marcarián le ha devuelto le ha dado ese querer, le ha dado esa actitud que hoy en día se necesita en el fútbol para poderte congraciar con los éxitos, con los triunfos y lo que admiro muchísimo es que Perú sin haber podido contar con dos otros dos grandes referentes de fútbol como lo son Pizarro lo son la Poquita Farfán sin embargo aquellos otros muchachos que han tenido que suplirlos a quienes le dieron la posibilidad de hacerlo han llegado y han tratado todos los actuales jugadores de la selección peruana en estos momentos le das 10 minutos, le das media hora y todos quieren posesionarse del lugar, posesionarse del puesto antes yo veía en los jugadores peruanos que jugaban, terminaban el partido y el resultado a veces no les importaba pero hoy en día cada uno de ellos apenas tienen la oportunidad quieren hacerse del lugar, quieren demostrar el porqué fueron convocados y creo que esto ha sido mérito del técnico Marcarián porque la actitud que muestran los jugadores peruanos en estos momentos es algo que, como te vuelvo a repetir, solamente me confirma de que ellos quieren, ahora sí quieren antes podían, pero ahora quieren ambas cosas ahora pueden y quieren de un líder de algún equipo pues podría y tendría que hacerlo del mío, del equipo peruano creo que un líder tranquilamente podría ser el Loquito Vargas porque creo yo que con su accionar con ese temperamento, con esa entrega que expresó que manifestó en muchos de los partidos creo que es un ícono a seguir hizo unas cosas brillantes y creo que todos los muchachos o sea, cuando ven que una persona grande que un jugador destacado se comporta, se expresa de la manera como él lo hacía o sea, todos van a querer imitarlo no solamente los compañeros que están en el campo sino que, como comprenderán hoy en día todos los grandes jugadores o sea, son espejos en donde los niños en donde sus hinchas, en donde sus seguidores quieren emularlo, quieren seguirlos y por eso es siempre buenísimo o sea, el buen comportamiento de los jugadores de fútbol el día de hoy para que sus seguidores, o sea, lo sigan pero de la mejor manera